5 personas con más tiempo en coma Estar en coma es una condición muy seria que puede tener efectos muy graves a largo plazo. La mayoría de los estados de coma no duran más de unas pocas semanas, pero hay personas que se tiran meses o incluso años atrapados. Cuanto más tiempo pasa una persona en coma, más difícil es que se despierte. Sin embargo, no en todos los casos es igual. Algunos pueden despertar y seguir una vida normal, aunque lo más difícil debe ser asimilar que ya no te encuentres en la fecha donde te quedaste. Hoy hemos recopilado algunos de los casos de las personas que se llevan el récord de estar más tiempo en coma. Y aunque no todos ellos viven, todas sus historias son recordadas por la sorprendente cantidad de años que se revivieron en dicha condición. Ordenados de menor a mayor, estas son las 5 personas que estuvieron más tiempo en coma. Número 1. Gary Dockery, francesa. Nació en 1954. Era policía oficial de Estados Unidos. El día 17 de septiembre de 1988, un asaltante borracho le disparó en la frente mientras respondía a una llamada. Una vez en el hospital, confirmaron que se encontraba en estado vegetativo persistente. Era incapaz de comunicarse, pero ocasionalmente podía parpadear y hacer gemidos, lo que indicaba que parte de su cerebro aún estaba funcionando. El 11 de febrero de 1996, tras haber estado 7 años y medio en esta condición, salió del coma. Se movió y comenzó a hablar. Reconocía a sus amigos, recordaba los nombres de sus caballos y también algunos de sus viajes. Para el día siguiente, se había vuelto a callar, puesto que tuvo un grave ataque de neumonía y volvió a caer en estado vegetativo. Nunca más se recuperó a tal grado. Un año después, el 15 de abril de 1997, murió a la edad de 43 años, a consecuencia de que un coágulo de sangre llegara a uno de sus pulmones. Número 2. Karen Anquilan. Fue una joven estadounidense que en 1975, con solo 21 años de edad, cayó en coma por consecuencia del alcohol y barbitúricos, un tranquilizante. Meses después de que ella estuviera en coma, sus padres llevaron el caso a la Corte Suprema de Nueva Jersey para que autorizaran retirarla del respirador. Pero una vez que fue quitada, Karen sorprendió al mundo porque continuó respirando por sí misma. Por consecuente, fue alimentada de manera artificial por 9 años más. En 1985, murió por neumonía, cuando apenas pesaba 36 kilos, culminando así su estadía en estado vegetativo de un poco más de 9 años. Número 3. Terry Wallis. Un hombre estadounidense, nacido el 7 de abril de 1964, quien desde el 11 de junio del 2003, es reconocido tras haber pasado 19 años en estado vegetativo. El 13 de julio de 1984, Wallis quedó en coma después de haber sufrido un accidente automovilístico en el que su auto resbaló desde un puente, causando la muerte de uno de sus amigos y el estado vegetativo de Wallis. En 2003, despertó del coma y comenzó a hablar. Cuando una enfermera le preguntó quién era la mujer que caminaba hacia él, él respondió mamá. Creía que todavía tenía 20 años y aún era 1984. Sin embargo, a hoy día sigue vivo y en recuperación. Número 4. Elaine Espósito. Nació el 3 de diciembre de 1934. Fue la única hija de Luis y Lucy Espósito, de Chicago, Illinois. A los 6 años fue trasladada a un hospital por apendicitis. Una vez terminada la cirugía, Elaine nunca despertó después de haber sido anestesiada. Se cuenta que cuando la cirugía estaba llegando a su fin, ella sufrió convulsiones y su temperatura subió hasta los 42 grados centígrados. La causa de esto es desconocida. Sin embargo, no fue a lo único que sobrevivió durante su estado vegetativo. Fue sometida a una cirugía abdominal condicional. También sobrevivió a la neumonía, al sarampión y a tener un pulmón colapsando. Finalmente, en 1978, Elaine murió a los 43 años de edad después de haber estado en coma 37 años y 111 días. Número 5. Eduarda Ovara. Fue una chica estadounidense nacida el 27 de marzo de 1953. Hija de Katherine y Joey Ovara. Eduarda contrajo neumonía en 1969, con solo 16 años. Su condición empeoró y el 3 de enero a las 3 de la mañana tuvieron que trasladarla al hospital por falta de insulina. Ya que la que estaba ingiriendo no estaba llegando a su torrente sanguíneo. Horas más tarde cayó en un coma diabético. Su madre la alimentaba, le leía, le tocaba música y conversaba con ella. Y su padre, Joey, terminó renunciando a su trabajo para cuidarla también. Para el año 2007, su padre ya había muerto y las deudas por sus cuidados eran de 200 mil dólares. Un año después, la madre murió y Eduarda la cuidó su hermana. El 21 de noviembre de 2012, a la edad de 59 años, murió tras haber estado 42 años en estado vegetativo. Esperamos que les haya gustado mucho el video. Si te gustaría que tratáramos algún tema en específico, puedes dejarlo en los comentarios.